Bueno, estuvimos contigo que te comentábamos antes, antes de que saliese este disco, este esperado disco y por fin ya lo tenemos en nuestras manos, ya lleva como un mesecito en el mercado, cuéntame cómo lo estás viviendo. Pues mira, es una locura, todavía estoy en... que no me creo, pero ha sido como un bebé, ¿no? Ha sido como un parto largo de los años, pero muy bonito, muy bonito, no hemos parado de trabajar, hemos estado con muchísima ilusión de que todo saliera bien, buscando los cuentos, buscando todo, ¿no? Regrabando voces al final y aquí está el bebé. Y ha salido bien, no ha salido perfecto. Vamos a hablar desde que se comenzó a gestar ese bebé, ¿dónde y con quién ha sido grabado? Pues mira, fue con Mar de Pablos en su estudio por ahí, por Madrid y ha sido pues un proceso con ella, ha sido conexión venezolana-canaria desde el primer momento. Es la única productora chica que hay en España, ¿no? Y o sea, es un amor, o sea, desde el primer día ya era como, guau, vamos a liarla muy parda en el estudio tú y yo, porque es que está loca y yo también, ¿no? Y fue todo muy guay, encima encontré mi sonido, supo entenderme, ¿no? Es muy importante cuando estás al otro lado de la pecera que alguien te escuche, que te sientas escuchado, que te sientas atendido en todo momento, porque es como un examen, ¿no? Y con ella pues lo encontré. Lo encontraste y ahora vamos a hablar de esas canciones que forman el disco. ¿Están todas las que son o son todas las que están? Quiero decir, ¿ha habido alguna canción que se haya tenido que quedar fuera y te hubiese gustado que estuviese dentro? Que a lo mejor hayas guardado para un directo o algo así. Pues en principio, como ha sido un proceso largo, claro, largo, pues todas las canciones en sí han habido como un tiempo para cada una, ¿no? Entonces ha sido una búsqueda de repertorio también muy intensa. O sea, hemos estado buscando, de hecho, la mayor parte de las canciones no son para nada lo que nos presentaron, ¿no? Le hemos cambiado letras, otras las he compuesto y otras. Entonces es todo como muy... Al final para hacerlas a medida, ¿no? Y entonces es verdad que ha sido muy medida toda la búsqueda del repertorio, mira esta canción y hemos acertado en todo momento. La verdad que no solo que tienes de hacer un proceso tan largo, ¿no? Que el siguiente disco seguramente será muchísimo menos tiempo, pero que esté como el primero... Será como este, ¿no? Que es igual en calidad. Claro. Y hay alguna canción porque seguro que todos tenéis una canción especial en este disco. ¿Cuál es para ti? Porque seguro que los singles, que es el primer adelante ese que se hace del disco, es especial, pero seguro que hay algo más. A mí hay una canción que es muy importante para mí que lleva el título del disco, que es José Vidas, que se la compuso a una persona muy especial, a un primer amor. Y es verdad que es de estas canciones que cuando la tocas siempre se te enciende una cosita aquí, ¿no? Porque son récordos bonitos y el basar esa... o sea, la música a sentimientos siempre va ligado de cosas bonitas, incluso cuando se trata de sentimientos malos, ¿no? Se te vuelven a repetir y es bonito. Es mi gusto. Bueno, y además de esa once vidas, por ejemplo, que tienes los singles, tienes dos colaboraciones súper especiales en este disco. Sí. Tenemos a Sergio Adama y a Iván Torres, de Efecto Pasillo. ¿Cómo has ido a colaborar con ellos en un primer disco y a contar con esos dos artistazos? Pues mira, con Iván fue, bueno, un buen rollo, encima tiene un talento y un carisma que es alucinante. Yo estaba muerta de risa, digo, que encima se lo toma con tanta diversión, pero por el otro lado es tan profesional, ¿no? Que yo estaba como, madre mía, quiero ser como tú cuando sea mayor, por favor. Y bueno, y Sergio. Bueno, además Iván es que Iván y yo somos canarios y somos amigos desde siempre y con Sergio pues es mi ídolo. Desde que era, vamos, el primer disco que me regalaron fue de él y lo iba escuchando toda mi vida. Y es algo de estas cosas locas que te pasan una vez en la vida y flipas. Y flipas, pero ¿cómo surgió esa colaboración? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo lo planteas tú? ¿Cómo viene hasta que se graba esa canción? Pues mira, justamente al final del disco, los agradecimientos, digo algo como de que muchas veces en la vida se nos presentan cosas, situaciones que no esperamos y que solamente se pueden conseguir con trabajo y con amor a lo que hacen, ¿no? Y yo pues tengo la suerte, casualidad o llamémoslo como queramos, que Sergio está la misma discográfica que yo, que un día mi papi de Warner, Chema, me coge, me graba un vídeo cantando en italiano, se lo manda a él y pues un poco así, ¿no? Y son cosas de la vida que te dicen, madre mía, es fuerte. Eso es un sueño cumplido y mirando así en un futuro, ¿cuál sería otro sueño por cumplir? Pues un sueño por cumplir sería, bueno, a mí lo que más feliz me haría del mundo es seguir poder haciendo esto. Vivir de la música, vivir de la música, vivir de hacer discos, vivir de utilizar este medio, este canal para conectar con la gente y para mí es lo más importante, ¿no? Yo no quiero fama, no quiero dinero, no quiero, no, 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 yo no quiero lujo ninguno, yo solamente quiero hacer lo que me gusta, disfrutar y cantar con la gente que me venga a ver, bueno, cantar, cantarles yo más bien y cantarles y que disfruten de mi música siempre. Pues es que con la actitud y la voz que tienes lo vas a conseguir, si es que no sé ni cómo puede ser un sueño, eso ya lo estás haciendo y vas a seguir así por mucho tiempo, seguro. Gracias, ojalá. Recemos y que lo veamos, es que por favor. Hablando de colaboraciones, vamos a seguir pensando en un futuro, en ese segundo disco que ya hemos adelantado que a lo mejor vendrá. ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Con quién me gustaría colaborar? Bueno, pues no lo sé, no lo sé, pero es verdad que es muy fuerte el haber hecho, es que para mí es, no sé, es como si tu ídolo de repente toda la vida quiera hacer un dueto contigo. Pues para mí es como de las cosas más increíbles que vivo en mi vida, el disco y hacer un dueto con él, que lógicamente Iván es mi amigo y lo amo, pero es verdad que, joder, es mi ídolo desde siempre y, madre mía. Yo escuchaba tus canciones y ahora cantas una conmigo, ¿no? Es que tiene que ser un poco... Sí, sí, por eso te digo que dueto no sé, realmente siempre lo digo, digo, yo a mí mi sueño hubiera sido hacer un dueto con Sergio cuando no tenía ni idea de nada. Yo de España, yo Sergio Dalma, no sé, Manuel Carrasco también me parece alucinante, ¿no? Pero Sergio es que la música italiana a mí me parece tan elegante y su voz y yo es que me encanta a Sergio. No quedamos con él otra canción para hacer un dueto disco con él. Venga, otra canción. Pero vamos a centrarnos ahora en este primero. Si tuvieses que elegir y que no sean ellos dos como artistas, algún artista, un escenario y una canción de este disco para cantar, ¿qué artista sería, qué escenario y qué canción? Pues, podemos soñar a lo que queramos, ¿no? Pues me gustaría estar en un escenario con muchísima gente, ¿no? Con muchísima gente, bueno. Sobre todo que esté muy visible esa buena onda, esas buenas vibraciones, ¿no? Ese ambiente que se respira cuando se te ponen los pelos de punto, sobre todo esa sensación. Yo creo que como la música es sensaciones, como la voz al final es un instrumento que solamente podemos sentir, ¿no? Al final nos enriquecemos de esas cosas. Y lo que me gustaría es eso, el sentir lo que es el cariño, el calor del público, estar con Sergio, tocar el piano y cantar 10 o 11 vidas o alguna de estas. Me gusta, me gusta. Pero no hemos dicho ningún escenario ya que el destino nos lo ponga, ¿no? Ah, bueno, no sé, con gente. Es que tampoco me tolo. Hemos visto, por ejemplo, el lyric video con Iván de la canción que hacéis juntos y se ve el buen rollo que tú dices que se transmite. Pero ¿recuerdas alguna anécdota de todo el proceso de este disco desde que empezó a producirse? Que realmente recuerdes como... Bueno, sí. Pues buena, bueno, cuando grabé con Sergio y con Iván que fue alucinante, ¿no? Pero sobre todo yo creo que las horas y horas y horas grabando en el estudio con Mar, ¿no? Y cuando las cosas salían bien a la primera, que muchas canciones de, por ejemplo, Rendirse Otra Vez, que son canciones que grabamos de una pasada, ¿no? Y igual corregimos cositas, ¿no? Pero al final es cuando, no sé, es rarísimo porque es como que se te pone una estrellita, ¿no? Y de repente pues solamente lo sientes, ¿no? Entonces yo cantaba y lo único, o sea, vocalmente, técnicamente se me olvidó todo. O sea, realmente sentía lo que estaba cantando y cuando abrí los ojos, porque claro, encima estaba cantando así como con los ojos cerrados en el micro, y cuando abrí los ojos me dice, bueno, muy bien, Eva, ya está. Vamos allá. Y yo súper feliz y dije, mira, qué guay. ¿Cuál fue la sensación cuando pisas por primera vez en el estudio donde te dicen aquí se va a gestar este disco y todo lo que ves va a correr empieza aquí? Pues eso fue... Mira, ni me acuerdo, te lo prometo, ni me acuerdo porque ha pasado tanto tiempo desde ese día Me acuerdo, ah, sí, me acuerdo cuando entré por primera vez que conocí a Mar y yo estaba, hola, ¿qué tal? Estaba súper distante. Ah, fue el mismo día ese, grabamos una canción. El mismo día que pisas por la grabación del estudio. El primer día y yo estaba como, hola, hola Mar, hola, encantada. Claro, al día siguiente ya era como, venga Mar, vamos a grabar, venga, dale. Bueno, la grabación fue desde el primer momento. Si es que si vayas venezolana es como, wow. Es adrenalina también, los venezolanos y los canales son muy parecidos. ¿Y hay algo de este proceso que hubieses cambiado? De este proceso igual... Hombre, es verdad que hay canciones que grabamos más al principio, por ejemplo, que has hecho con mi vida que yo creo que como todos los cantantes del mundo, ahora la cantamos y la cantamos mejor. La hemos cantado tantísimas veces y es como, bueno, voy a cantar a la piano y ahora me sale mejor, ¿no? Es verdad que ahora, no es que él me arrepienta porque realmente era la voz que tenía con 16 años pero es verdad que digo, ahora quiero volver a grabar esto, todo otra vez, ¿sabes? Y lo seguiría grabando eternamente, pero al final siempre vamos a ir mejorando, ¿no? Espero. Y yo creo que lo, por ejemplo, que has hecho con mi vida la volvería a grabar a ver cómo queda ahora con los cambios que le estoy haciendo y todo. Se podría recuperar para el futuro de esto, ¿no? Sí, con el directo la hago ya como, da, pero bueno. Lo hemos visto y suena muy, muy bonito. Gracias. Ahora vamos a hablar también de esos dos videoclips que ya tienes. En uno de ellos lo protagonizas tú sola y en el otro aparece también una pareja. ¿Te sientes cómoda? Porque muchos artistas, yo canto, pero a mí que no me hagan interpretar. ¿Tú te sientes cómoda también a la hora de grabar un videoclip? A mí me encanta. A mí me encanta. De pequeña siempre me ha gustado, siempre he hecho musicales, siempre he hecho cositas de interpretación y a mí me encanta. O sea, me encanta actuar, me encanta bailar, me encanta todo lo que tenga que ver con la interpretación. Me gusta muchísimo. Bueno, y ahora ya nos quedamos con la parte que sale este disco al mercado, una aceptación que ha tenido por redes sociales alucinante, pero en la calle también, porque has estado de firmas. Cuéntame cómo lo has vivido. Pues, bueno, las firmas han ido alucinantes, o sea, de verdad que se lo agradezco muchísimo a toda la gente porque he sentido ese apoyo, he sentido ese cariño, sobre todo la gente que venía con una sinceridad, un me encanta este disco de verdad y firmamelo por favor. Y eso para mí, que estoy empezando, que es mi primer disco, que encima tiene temas míos y que yo estaba como, a ver cómo va a responder la gente con esto, pues todo lo contrario. O sea, me han quitado el miedo, me han curado de toda esa inseguridad que tenía. Y, bueno, terminé en Canarias hace poquito, en mi tierra y súper bonito, en Tenerife, en Lanzarote de Las Palmas, en Madrid, Barcelona, bueno, todo, ya muchas ciudades, ¿no? Pero muy feliz, muy feliz, de verdad que sí. Y, ¿recuerdas algún mensaje o alguna crítica positiva que te hayan hecho del disco que realmente te haya llegado? Pues, había gente, yo me emocioné mucho en Santiago con una chica que se me acerca y me dice, bueno, tengo un amigo, empieza a llorar la chica, tengo un amigo que le ha hecho, les ha servido mucho tu música para seguir adelante, para luchar por lo que, claro, bueno, yo estaba ahí con una cosita aquí, dijo, estoy sensible, ya vengo, no, no, venga de aquí, me digas esto. Bueno, yo la abracé, digo, empecé a llorar con ella, dije, pues muchísimas gracias a ti, dile a tu amigo que sigue. Yo, mira, yo en mi mundo, dije, pues sí, pues trae a tu amigo aquí, vamos a verle. Y yo, ya me entró el subidón de sentimental, que soy más sensible que nada. Y yo ya, ay, muchísimas gracias, tal, a ver si nos vemos, lo traes un día. Y me llegó muchísimo, o sea, de estas cosas que te cogen justamente en el momento y tú en el que estás más, más sensible, ves todas esas respuestas, viene una chica y te rompe completamente, para bien, claro, te rompe completamente y está como, por favor. Claro, es que en ese momento. Súper tierno, súper bonito. Tú dices, ya has hecho mi trabajo, ahora tenéis que valorarlo, pero cuando te llegan, te dicen esas cosas y que les ha llegado tanto, yo no me quiero imaginar ni lo que se puede llegar a sentir. Que encima que te digan eso, o sea, que tú, esta persona que es muy importante para mí, la has hecho seguir, la has hecho tener una cosa a la que creer y yo, ay, mía. Y claro, una persona que realmente tú no sabes ni que existe. Ni que, claro, y que te cuenten esas historias, bueno, que has hecho con mi vida. Una pareja que se conoció con mi canción de Argentina y España o algo así. Y yo como diciendo, no me lo puedo creer. De hecho, les mandé un vídeo, eso fue, wow, al principio, al principio, cuando saqué que has hecho con mi vida. Les mandé un vídeo porque el chico se puso en contacto y escribió, es mi aniversario o algo así, mi aniversario, bueno, hacían como dos meses o algo así. Y me haría mucha ilusión que me mandaras un vídeo y yo, claro, claro que sí. Mira, esas cosas marcan también un poco la carrera de uno, yo creo. Sí, 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 muy fuerte. Son cosas que no se te olvidan. Y ahora vamos a lo que queda por venir. Estamos también de gira. Cuéntame un poquito las próximas ciudades que tienes para que la gente lo sepa. Pues mira, tengo ahora, empieza la gira, ¿no? Uy, empieza la gira. Y empiezo con Zaragoza, con Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, no digan fechas porque no me acuerdo. Pero lo pueden ver en Instagram y en principio pues tengo muchas ganas, estamos preparando. Todavía no sabemos muy bien el formato ni cómo va a ser el tema de músicos y demás, pero ya estamos aquí en proceso. Me acuerdo ese adelanto que vimos en la sala Shoko fue, ¿verdad? Ah, sí. Nos encantó porque yo estuve allí y a la gente salió súper contenta. A mí me encantó. Así que enhorabuena y desde aquí detrás de la cámara digo yo que no se lo pierdan. Y ahora por último, si tuvieses que definir este disco con una frase de alguna de las canciones, ¿cuál sería? Con una frase de alguna de las canciones. Yo creo que sigo imaginándome. No por la canción en sí, sino que sigo imaginando, diría yo. Sigo imaginando, sigo sintiendo, sigo luchando. Y soñando. Soñando. Y abierta a todo lo que tenga que venir en la música, ¿no? Pues con eso nos quedamos, Eva Ruiz. Muchísimas gracias y nos vemos prontito, ¿no? Sí, 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 cuando sea. Gracias. 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 Gracias.